Confirman de último momento. Sarita Sosa muestra la prueba que confirma que Manuel José es su hermano, hijo del príncipe de la canción José José. Por favor, eres mi hermano. Después de que falleció el príncipe de la canción José José, Brian Álvarez, conocido como Manuel José, confirmó que es hijo del príncipe de la canción y así lo demostró Sarita Sosa, pues se unieron juntos y ya están preparando una nueva colaboración que será lo que el mundo esperaba. Manuel José y Sarita Sosa, juntos felices, revelan somos hermanos y sacaremos el talento que nos heredó mi papá. Sin embargo, Carmelo, quien fuera José Joel, no se siente del todo feliz al darse cuenta de esta verdad. No lo puedo creer. Yo sé que no es nuestro hermano, confesó. Entiéndelo, por favor. Con lágrimas en los ojos, revelaron la verdad que confirmaría lo inesperado. Sarita mostró las pruebas de ADN que aseguran. Sí, Manuel José es mi hermano y vamos a estar juntos hasta el final, pues ahora tenemos esta colaboración juntos y estamos más felices que nunca. Comentó Sarita Sosa y estas imágenes dicen más que mil palabras, pues Manuel José se encuentra en Miami con Sarita para poder revelar la verdad. El dueto de la verdad, el dueto de la canción, que será todo un éxito, ya superó toda la verdad. Entiendan, esto es lo que soy, confesó con lágrimas en los ojos, esta verdad a la luz. Oh no, pido por favor. Con lágrimas, revelando esto, aquí sucedió la verdad. Síguenos, dime si direte si parece ser que las cosas siguen su curso, y es que en realidad parece ser que Sara Sarazar, la ex esposa y viuda de José José, sabía la verdad. Así es, y es que ella comenta en realidad que supuestamente Manuel José sí es hijo de José José, porque en las pruebas de ADN que se hicieron, que supuestamente fueron manipuladas, muestran la verdad. Y también, y vivenció que Sarita Sosa y Manuel José pudieran ser gemelos, porque tienen la misma sangre y las pruebas revelan la verdad. Sara Sarazar fue la última esposa de José José quien vivió en Miami. La cubana conoció a José José en aquel país, Estados Unidos, donde ahí se enamoraron y se frecuentaron. De ahí tuvieron a Sarita Sosa, una de las hijas legítimas de José José. Pero ahora sabemos la verdad, y es que presuntamente Sara Sarazar comenta que Manuel José sí es hijo legítimo del príncipe de la canción, y que también es hermana de Sarita Sosa. Inclusive comentó que pudieran ser gemelos. La verdad, han sacado más cosas a la luz, pues Sara Sarazar comenta que Pancho Carmelo y Anel Noreña solamente han hablado pestes de ella, y solamente la han querido buscar para quedarse con la casa de Miami que dejó José José y el dinero. Pancho Carmelo quiere quedarse con herencia, me habló para quedarse con el dinero, pero no lo va a pasar, ya que yo era la ex esposa oficial de José José y su única viuda, por eso es que me quedé con su casa. Pero Pancho Carmelo quiere quedarse con el dinero y más, así lo reveló la cubana Sara Sarazar al respecto, quien dijo que podría ser que Manuel José sí es hijo del príncipe de la canción, y que Sarita Sosa pasaría a ser su hermana gemela, ya que los dos se parecen muchísimo, parece que son clones de su papá. Tienen casi nada.